Hola amigos, ¿cómo están? Les dejo el video de guía de Queen of the Mortar Ascent de The Warning. Espero les guste y les sirva de mucho. Esta canción la pidió Francisco Torres Rojo. Francisco, te mando un saludote donde quiera que estés. Él fue el primer lugar de esta primera temporada. Recuerda que el tutorial de los riffs y el tutorial del solo te los dejo aquí abajo en la descripción. Antes de empezar no olvides suscribirte y recuerda que también en la descripción te dejo mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentras como el RichieOficial. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras decirme, va a Twitter, déjame tu tuit y lo contestaré lo más pronto posible. Ahora sí, comencemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.